qué bueno que te veo mirando para abajo como siempre no me conoce o mi amor no te estaba conociendo y que ahora mi amor no qué pasó tú sabes lo que tú hiciste zona de hombre caibito pero dime porque no tengo que tú sabes que cuando tiene todo metido soy yo la que te lo saco y tú sabes que cuando tú necesitas soy yo la que te ayudo más sin embargo tú cuando tú tienes tu te vida de mí va a pasar semana santi tú no me vas a dejar hablar no no yo estoy diciendo que te pusiste a hablar otra cosa fea donde la pero dime qué fue lo que yo hablé porque tú me estás hablando cosas que yo ni sé lo que tú me estás hablando ay dios mío no pero verdad que la cosa de los hombres enamorados es terrible y a dónde habrá encontrado tanto dinero para esta compra ay santo yo creo que esa compra y nunca se la ha hecho a fofón y vino a hacérmela a mí mira hasta conflecito wow mira mírame conflecito y toda la vaina ese para alimentarme será la lengua lo que él me va a alimentar porque tengo que decirle tanta vaina y yo no lo voy a perdonar esa novedad ah mantequillita ay la salchicha que tanto me gusta juro que eso fue el vecino que se lo dijo sí 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 hay una chuletica para hacerla con cristiscos wow huevito pero si él cree que con esto él me va a convencer a mí para mudarse aquí se equivocó pero y flow no es hombre para mí lamentablemente el caso pero y flow un hombre con demasiado problema económico y yo necesito un hombre que me ayude a fluir más de lo que yo quiero fluir lo siento perry me comeré la compra pero no te saldrá nada como que te diga yo tú sabes que fue lo que tú dijiste pero es que yo dije que lo que tú me estás diciendo a mí a suquita no como que tú siempre te haces loco siempre tú te haces loco suquita yo te voy a hacer una pregunta a ti tú porque ya conseguiste el trabajo en el hospital ahora me estás como ignorando y baño oye yo no tengo nada que hablar de ti oíste y lo que tengo que decirte a ti te lo digo en tu casa es que usted quiere tener dos mujeres y un solo camino suena así usted sabe que usted no trabaja porque mantiene dos mujeres cual está allí lo chapea entonces tú va y me quita lo mismo ahora ahora no es así si tú no quieres que tenga ese solo camino debe de ustedes ponerse lado en el mismo camino para encontrar al lado ahí mismo y dime me aguardaste bichuelas con luces no yo no tengo bichuelas con luces dame la cuarta para comprar tú siempre tú siempre vives que hay que darte cuartos tú nunca tienes claro no ni tú tampoco y dime pones tú ahora yo te estaba buscando voy a llegar allí a comprar una repa venezolana cuida si te comí venezolano porque te conozco no y ahora quién fue que te dijo eso estoy que yo estaba hablando de la loba de ti nadie de aquí todo se sabe pueblo chiquito y fino grande blan morita está bien y cuando yo he hablado de azuquita donde la loba quién sería que se puso de boca suelta decir eso eso asegura la periflor porque el único que siempre metiéndome en medio es la periflor pero que se preocupe que semana santa pasa hey vecina epa vecino vecino porque usted ha cogido mucha confianza ya usted entra así como oiga 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 discúlpeme yo sé que esa es su casa y todo claro cójalo al paso es de allá que usted tiene que tocar puedo pasar saludo es que estaba en vez de ese máfaro oiga lo que le voy a decir la periflor usted no me lo ha visto no no y déjeme decirle vecino usted sabe que yo duré unos días fuera de aquí claro cuando llegué con una cuquita mire lo que me mandó eso fue el que se lo trajo una compra de un mes oiga oiga lo que le voy a decir una compra de vecino hasta chuletica chuletica oiga eso cuando viene a ver viene el lío en chilobuca ay dios mío vecino no me caliente la cabeza ay yo se lo estoy diciendo ese hombre está enamorado ese hombre me va a dar de todo vecino tiene televisión que no funciona oiga oiga lo que le voy a decir periflor puede estar enamorado o lo que sea pero periflor es mañoso no lo perdones no lo perdones no lo perdones vecino oiga yo lo fui a buscar su casa ya y no lo hallé y que fue lo que le hizo a usted que usted está así oiga usted va a escuchar bombazos después despreocúpese que yo ya no vamos a ver bueno y yo esperando un hombre aquí en mi casa porque me ajunto un anafo o algo para una bichola que quiero hacer ah no no hay problema usted se la gana la bicholita claro que sí pues vaya buqueleña y ajunta la anafo usted es una mujer dichosa pero el flow tiene 52 años y a su mamá nunca le ha comprado ni un cajito de huevo y mire eso pensé yo que a un pongo y nunca le ha hecho esa compra así tan grande y hasta un perfume mire me mandó ah es para olerle rico pues voy para allá a picarle la leña pero no se pierda nada por favor vecino que no se me pierda nada que todavía me falta el gallo pero usted ni semana santa usted se levanta calunia calunia oiga cualquiera que lo oye cree que es verdad que no es un gánster sabiendo yo lo tramposo que es ese caibito déjame irlo a acechar porque cuando viene a ver se lleva hasta el caidero con tu y la bichuela bueno yo me voy a ganar esa bichuela conduce porque Azuquita no hizo y yo no tengo una mujer que la haga tampoco mira hija yo lo abro aquí ay chichilla como la bichuela conduce a ver si la vecina le hace bueno a la bichuela porque ella debe por si no es bueno vecino usted que hombre déjeme hacerle una pregunta como hombre usted me va a contestar y como mi vecino sí 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 dígame usted cree que yo puedo ir en semana santa en traje baño de dos piezas allá a la playa de dos piezas claro bikini tanguita adiós usted puede ir y estar de la noche como a las 12 de la noche vecino no me baje la autoestima y por qué adiós vecina pues usted no se ha visto usted está vecino vea yo no tengo requiñita no yo no tengo nada no es eso usted debió ponerse a rebajar cuatro meses atrás ay no espérese el hecho de que a usted no le guste a nosotros la gordita rellenita de amor el problema es suyo no vecina no diga eso a mi me encanta mi gordita pero usted bueno pero no me baje la autoestima vecino no es bajándole la autoestima usted es una mujer yo soy una mujer más dura claro claro pero no estoy caída de la mata todavía bueno vecina si usted quiere ir usted va pero usted sabe que manzanillos son muy momurones oye vache vecino ahora me ha puesto usted a pensar esa vaina oiga usted se tranquila si usted quiere ir a su playa bañarse en una pieza o en dos piezas bañarse y bañarse vecino hay que estar usted sabe adelante adelante donde el capitán vea uno bueno pero tampoco voy a ir así a bañarme vecino porque qué me voy a conseguir usted mire voy a decir usted no puede ir para la playa de cabañarse en un bikini de dos piezas tiene que irse con la pieza completa no yo lo que voy a hacer como dice la tipa agafa sombrero y chancleta no es mejor es así y llevar vecina no me quite más tiempo porque quiero prenderse anafe porque tengo un deseo de comer bichuelas con dulce que usted no se imagina lo más grande es el lambón vecino siga ahí cogiendo su solazo oye yo me estoy ganando esa bichuela con dulce sí pero me bajó la autoestima vecino no quiere que bañen en los bikinis vecina tranquila hay la leña no quiere que bañen no quiere que bañen